Bueno muchachos, he parado aquí en Firefox, Carolina del Sur, para enseñaros esta tienda llena de iconos, llena de antiguos objetos pertenecientes a la iconografía Yankee. Para haceros una idea, esto es una especie de chamarilería llena de objetos que están aquí colocados sin ton ni son. Yo que sé, veo antiguas máquinas de expendedores, surtidores de gasolina, de Coca-Cola, objetos y enseres del campo, todo oxidado, pero tiene un aspecto tan decadente y tan auténtico que me ha parecido muy bonito para parar aquí y enseñaroslo. Y para que veáis un poco, pues digamos, lo que serían las antigüedades de este país. Bueno, antigüedades, que no creo que tengan más de 100 años, lo que más no son antigüedades, pero son cosas muy curiosas. Un paraíso para los nostálgicos, para los nostálgicos que esperan encontrarse pues este tipo de cosas. Bueno, pues nada, eso es todo, que se me acaba la tarjeta de memoria. Un saludo desde Firefox, Carolina del Sur. Para todos vosotros, top alante.